¡Kadouken! Porque tenemos bastante... Esto en el horno. Ahí, quemando. Mientras yo voy a hacer... Eh... Las cosas que tenga que hacer aquí... De pico. Pues bueno, ya tenemos hecho el pico y con eso... ¡Epa, epa! No tiraría... Ah, vale, pensé que había tirado los palitos. Eh, ¿tú dónde crees eso? ¡Oh, hostia! Y es un... ¡Esto que yeh! Si hace un rato no había nada. Lol. Mira, pues madera que vamos a coger ahora. Oye, pues... No, no vale, no vale. Iba a usar esta para llegar hasta aquí ya también. Venga, ¿de qué voy? Lo primero que vamos a intentar que nos saque algún arborillo, porque si no... Vamos mal la cosa, eh. Ya ves, ya tenemos uno por lo menos. Y luego otro, pues si acaso un día me da por entrar en otro sitio. Tengo tierra por ahí. ¿Puedo sustituir la tierra por madera? No, esa no. Tengo que andar con cuidado. Pues sustituirla por algún puente por debajo. Y la voy cogiendo cualquier cosa, ¿no? Si me hace mucha falta. O cojo tierra de aquí. Que aquí sí que hay. Bueno. Otra árbol que pierdo ahí. Pero bueno, cojo dos. Ya tengo bastante para replantar lo que había aquí. Ese lo pierdo. Pero bueno, tampoco me importa mucho porque estoy bastante bien de árboles. Aunque siempre está bien tener un poco más, ¿no? Porque... Basta que... Que no busques napa, que te vas tiriendo. Bravo. La canción de Minecraft, mierda. Bueno, vosotros no lo oís porque... Solo me graban bien el sonido, así que... Ala, que te den. Oye, por cierto, tengo el juego en inglés. No me había dado cuenta. Bueno, para que quité todos los mods y todo para que veréis que en la serie no había trampas, ¿no? Lo habéis visto en el capítulo anterior. No hay ningún tipo de mod ni de un Magnetters ni Hosties. Aunque bueno, la grabo toda del tirón, así que... Esperáis para nadar también. No tener la tentación. Esa terrible tentación de usar trampas que luego es una mierda porque te aburre. Ya está, ¿no? Los árboles pelados. Tres. Eso... Ya, picar. Y coger madera. No, así que vamos a tener más madera aún. Que eso está bastante bien. Y bueno. Y nada, más madera. Y pronto un árbol más, ahí, venga. La verdad es que me quedó bastante guapo así, tío, de la isla. Porque, no sé, me gusta cómo está. No sé vosotros. Vosotros quizás no, eh. Lo sabía, es que lo sabía. Vamos a coger todo esto y... Y lo que guardan en el baúl. Que tengo. Voy a poner dos baúls juntos, pero aún no lo he hecho. Así que vamos a ponerlo... ...todo para acá. Así, está mejor. Y aquí hay un árbol plantado. Voy a plantar alguno por aquí. Igual planto uno ahí, ya veis. Ya veis. Esto lo guardo y esto también. No voy a comer alguna manzana. Qué pena que no me hayan dado nada ahora los árboles, no. Estoy otra vez completo. Toma. Toma. Tenía que hacerme también un pico de eso. Pero bueno, vamos a aprovechar todo el cobblestone que se pueda. Vamos. Dejo solo el suelo de... De esto porque... Porque ese es mi objetivo, ¿no? No las voy a... Así tengo aquí más suelo sobre el que edificar o cualquier cosa si me hace falta. Y... Hostia, eso está bastante bien. Creáis o no, está bastante bien tener un sobre el que edificar. Cualquier cosa me puede hacer falta y... Y aquí hay poco terreno, ¿no? Vamos. Pues ya... Ya llego hasta el final. Y... Si seguimos... ¡Epa, epa, epa! Qué bajones esto de FPS ese. Espera. Una cosa que me... Vale, el largo no lo puedo tener. Yo que... Que me va mal. Porque... Tengo el... El Java... Instalado el del... El que no es para... Para mis bits. Merece la pena hacer esto. Yo creo que sí. Lo que voy a hacer ahora... Me creo que merece la pena. Que... No me hacía nunca en esto. Creo que voy a caer. Recordemos que de ahí caigo. Así que con cuidado. Y... Al menos dar aquí a lo de arriba. Lo mayor. Para... Tener aquí mucho hierro. Como las lentejas. Las lentejas tienen mucho hierro. Recordadlo. Recordadlo bien. Tienen mucho hierro. Son muy sanas. Eso dicen. Pero a mí no me gustan nada. No sé a qué viene eso. Pero bueno. Jeje. No sé de qué merño. Pues bueno. Aquí seguimos... La verdad es que me está divirtiendo mucho este mapa. Es lo que yo pensaba. No me suelen gustar. Los mapas de sobrevivencia suelen ser muy monótomos. Pero este... Es diferente. Y... Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Como sé. Bueno. Pues he cogido bastantes de esto. Y... Joder. Cómo crece el árbol este. Cómo le gusta crecer. Aquí sí que voy a ganar yo madera. Tápala. Puff. Qué poco de carbón hay. Ando escaso. Tendría que... Bueno. Para eso tengo carbón vegetal. ¿No? Hago un poco de carbón vegetal ahora. Que después de tanto... Hago así unos cuantos. ¿Vale? Y venga. Vamos. Hacer carbón vegetal a poder ser. Mira. Ya tengo aquí algún árbol más. Y así que... Lo vamos completando bien, ¿no? Mira otro árbol ahí que me acaba de soltar. Ese árbol me sirve para algo. Como... Puente también. Y ya pensaré en arrancarlo. Si eso ya veré. Tomo manzana. Hasta antes dos. Ganó ahora una. Así consigo ganar otras dos. En una de estas. Porque... Este árbol está bien que crezca rápido. Porque me va a ayudar bastante estos árboles que crecen como este. Mucho me va a ayudar. Y bueno. Aquí vamos a coger más madera. No me caigas abajo, hombre. Que... Eres útil. La verdad es que este mapa me está divirtiendo muchísimo. Ya lo dije, pero... Os lo recomiendo probarlo si queréis, ¿no? Yo hago lo que puedo en el mapa. Que no es... Que no es... Que es fácil, ¿no? De momento. Yo creo que es bastante fácil. Un poco sencillón. Yo puedo poner debajo cobblestone. Creo. Si. Podría poner cobblestone. Debajo. Si me ocurre un poco. Empezar a... No sé. Si. Si pongo por debajo... Pero bueno. No me... No sé si me será rentable nueve de hierro. De momento no lo son. Al menos eso creo yo, ¿no? Y cuando luego estoy equivocado. Puede. Puede que lo esté. Pero bueno. Nunca se sabe, ¿eh? Con una de estas. Con cuatro de madera. Ya cojo dos. Eso no. Esto lo guardo. Toma. Hardware. Me ha hecho gracia. No sé. Dejo ahí que queme lo que tenga que quemar. Sigo teniendo aquí algo de madera. No. No pasa nada, ¿eh? Tengo aquí esto que crece muy bien. Si. Si. Además me va a sobrar. Vale. Con eso el carbón vegetal que me crece será suficiente. Vamos a guardar los lingotes de hierro. Que tengo aquí bastante. Tengo aquí esto que... Tienes que poder picarlo. Pidra musgosa. Esto que lo guardo. Esto que lo guardo también. Más cobblestone. Eh... Árbol. Me quedo con uno. No para plantar. Bueno. Planto... Ah, ya está plantado. Pues mira. Tengo tres árboles. Esto. 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 Y esto. Y bueno. Me cago en la leche. Epa. Nos falta que... Que eche todo para abajo. Venga. A ver. Esto... Es que no me va bien. ¿Ves? Es que... No sé. A ver, eh. Uff. Mira. Vamos. Así está bien, eh. Me sobra un poco y tal. Y hala. A quemar. Me sobra, me sobra. Tengo todavía un poco de madera. El pico. El pico. Y... Después de desvalijar eso. Vamos a hacer un pico de... Tengo todavía bastante de esto. Vamos a hacer un pico de... De hierro. Ya que tengo aquí... Bueno, cuatro. Que tengo que analizar. Venga. Lo que sea. Vamos a hacer... Aquí el pico de hierro. Que me viene bien. Ahí estamos. Iron Peak Haze. Que va mierda de pronunciación de inglés. Tengo. Voy a sacar esto. Este bloque. Lo pongo por aquí. Ahí estamos. Uno de diamante. Que nunca viene mal. ¿No? No viene nada mal. Tengo uno de diamante. Llevo. Voy a llevar esto para... Ayudarme a picar aquí. Va a hacerse de noche. Pero yo creo que para picar un poco de oro ahora no... No será un gran inconveniente. Mientras no me pase picando hacia abajo. Me da miedo. Tengo miedo a que pase algo. Creo que hay que ser siempre positivo. Pero que va eh. Vale. Ya tengo cuatro de oro ahí. Así que. A ver si está todavía esto encendido ahí. Si mira. Está encendido. Cuando acabe con eso. Que vaya por los cuatro estos de oro. de esta. Mira, tengo 10 más y ahora aquí carné 4 de oro. Está bastante bien, me está haciendo bastante bien y estoy bastante contento como me está haciendo la cosa. Vamos a dormir porque esto me va a asustar. Bueno, vamos a mirar. Bien, bien. Va creando el oro y toda la noche acabo de ponerlo bien. El carbón vegetal tira bien. Tengo ganas de cogerlo. Me veo bastante rico. De momento, para ser el segundo episodio esperaba tener menos. Es más fácil que pensaba. Pero bueno, está muy divertido. Bueno, y esto es todo. Tengo 4 de gold, de iron. Siempre voy a llevarme cobblestone por si acaso y los picos. Me voy a ir a esa aislada allí. Con mucho cuidado, eh. Con sumo cuidado. A saber qué hay aquí. Aquí debe haber la de su madre. Lo sabía. No, lo dije la de su madre. Va y encuentro lo mejor que puede encontrar. En serio, es que es flipante. ¡Qué barbaridad! ¡Buah! Una isla entera de diamante. Bueno, me llaman por chat y ahora acabo ahora. ¡Qué barbaridad! Me vas a coger hasta de esto. ¿Qué cojones así, no? Está de solo. Y pues, yo voy a profundizar aquí un poco y... Y dar por aquí. ¿Para qué me sirve esto? Miréis. Parece que no, pero sí, eh. Son materiales que puedo recoger ahora mismo. Estoy utilizando para llegar hasta... Uff, la mierda me da. Vamos a llegar a esta isla, no. Ahí estamos. Venga, en esta isla. No me fío ni un pelo. Como siempre. Nunca me estoy utilizando. Vamos. Tanto oro y tanto tal, pero a ver qué hay. Después de esto. Hostia, obsidiana. Por eso hay tanto pico. ¡Ya estoy cerca! Me cago en 10. Estoy a pocas horas de mi objetivo. No voy a quitar todo... Todo este lugar. No lo voy a quitar entero, pero esto. Creo que da poco, ¿no? Voy a ir allá. Allá a guardar, ¿no? Lo voy a dejar por ahora, ¿no? No sé si es muy largo el vídeo. No es muy largo. No me gusta. Me parece corto. No sé. No sé cuánto es, pero no sé. No me parece muy largo, así que voy a seguir. No es que me está hablando por Skype y tengo prisa, pero no, no. No puedo dejar el vídeo mal. Como me gustaría. No quiero que haga un vídeo ahí de 4 minutos tampoco. A ver... Bien, bien. No, pues ahora me estoy cogiendo aquí la dios de oro, ¿eh? Mira tú por dónde. Hago un 10. Estoy destrozando aquí todos los solares. Vamos para allá. Vamos, venga. Recolecta. Recolecta. Recolectando... Oro, 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 oro. El oro. El oro de los ancestros. El oro de los ancestros iniciales. No. Bueno, pues aún tengo de esto, ¿eh? Ten cuidado. Jole. Bueno, hasta aquí yo creo que he llegado bastante lejos. Vamos a tener que hacer unos picos más de otra cosa, bueno, porque... Aquí ya está todo. Ahora sí lo tendré que dejar por aquí. No iré allá a guardarme mis cosas, ¿no? Y así ya ir a coger picos mejores también. Y aquí esto al final... Sí que me vino bien, ¿eh? Muy bien me vino. ¿Y cuánto? Espera. Uso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues no sé si me sale rentable deshacerme de ello. Voy a deshacerme de ese árbol y todo, ya. Con todo el material que tengo aquí. Ya. Puedo deshacerme de ese árbol y ganar más madera. Sí, exacto. Puedo. Puedo hacerlo y lo haré. Lo he hecho bien. Toma. Vamos, es de salir de ese árbol y todo esa parafernalia que tenía ahí para pasar. Y mucha madera voy a conseguir ahí. Mucha madera tiene este árbol, me alegra, porque esa zona crecía muy bien. Así que, nada, vamos a... Voy a craftear... Alguna que otra cosa. Y ahora como momento no lo voy a usar, tampoco lo voy a quemar. Porque igual me sirve como bloque más que como objeto. Vamos a hacer esto, no mucho más, por si acaso. Pues ya está, ¿no? Vamos a guardar todo. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y... Ya queda poco, hombre. El siguiente episodio ya estaréis cerca al final, ¿no? Y... Bueno, ya veremos, ¿no? Hasta la próxima. Adiós.